En sus últimos momentos, Crónica quiso tentarme. Perdónala y ella reescribirá la historia. Con Jade como mi reina, goberné un imperio Oztek eterno que abarcaba todos los reinos. Pero Crónica jamás comprendió el corazón Oztek. Nuestras vidas son telas bordadas con decisiones y circunstancias. Si tiras de un hilo, la tela se desgarra y no sirve de nada. Ahora que debo custodiar el tiempo, los demás me ruegan que reescriba sus historias. Pero mientras el reloj de arena esté en mi poder, no modificaré el destino a favor de nadie. La historia quedará determinada por quien la construya. Que las arenas caigan donde deban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!